LEGOLAND 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 un lugar para grandes y chicos la palabra lego significa infancia quien no ha tenido algo que ver con los lego este lugar es mágico aquí la diversión es en grande y para todos los gustos acompáñeme a hacer este recorrido que lo hice con muchísimo amor sobre todo para aquellas personas que por alguna razón no puedan venir a este lugar les quiero compartir para que conozcan miren ustedes allá arriba la diversión en el LEGOLAND es por arriba por abajo despacio con adrenalina para niños para padres para todas las personas estas son las jirafas simbólica de los lego de hecho aquí en Alemania hay otros LEGOLAND donde siempre siempre la jirafa es como la insignia de este lugar obviamente veremos las atracciones pero quiero hacerle esta introducción para que se familiaricen con el espacio por todas partes en el LEGOLAND Resort se encuentran animaciones como estas de muchísimas de ellas salen voces que alegran a los niños y por ejemplo miren ustedes a este señor allí arriba con esta manguerita pequeñita a veces cuando está activada pierde agua y moja a las personas porque la idea en el LEGOLAND es que las personas siempre estén sonrientes y dependiendo la temporada primavera, verano, helloween siempre hay una programación en el LEGOLAND personajes como este caminan por todo el resort para alegrar a los niños y por supuesto para que las familias siempre se hagan fotos para el recuerdo la diversión no solamente está en las atracciones mecánicas por todas partes en el LEGOLAND es como un mundo mágico y les presento la primera atracción me encanta todo aquel que quiera puede irse allí niños, adultos y usar este juego pero las personas que están afuera miren allí esta maquinita pueden accionar esta máquina y mojar a las personas que están dentro del juego es muy divertido pero atención no solamente eso cuando un curioso se para a ver cómo funciona el juego de repente sale agua y te moja también el que va al LEGOLAND tiene que saber que tiene que llevar buen humor y que tiene que salir sí o sí mojado de allí la mayoría de los juegos es para hacerte reír para divertirte para sorprenderte no solamente se divierten aquellos que están usando los juegos mecánicos sino también las personas porque de repente de algún lugar te sale agua y terminas completamente mojado en esta atracción mecánica el truco está en saber cuándo girar el volante para que la curva sea mucho más abierta y así mismo sentir la adrenalina y aquí en las ondas no saldrás mojado pero sí muy mareado cada persona puede girar su propia silla de una forma independiente hacerlo mucho más divertido pero si no no es necesario porque el sistema mismo te va a envolver por todas partes y va a llegar un momento determinado que te lo va a hacer tan tan rápido que cuando pares no vas a saber dónde estás ajá y vámonos ya 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 mismo a una de las atracciones en mi concepto más divertida que tiene el legoland resort en la ciudad de ginsburg hay dos entradas una para aquellos que van a hacer uso de la atracción mecánica y otra para los espectadores esta que estamos haciendo nosotros y es que esta diversión es wow se llama brazo mecánico y es sencillamente una máquina que te gira por todas partes en todos los ángulos te pone boca arriba boca abajo de costado y lo hace en una velocidad que les voy a decir un secreto ustedes pueden elegir qué velocidad quieren normalmente los encargados porque saben que las personas son tal vez la primera vez allí siempre ponen el nivel 1 pero se puede llegar hasta el nivel 6 es fantástico no solamente de ver sino de escuchar como las personas gritan porque la máquina te sacude por todas partes y lo hace en diferentes ángulos boca arriba boca abajo y esa es la diversión de este lugar chao los 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 Y llegamos a una vuelta por el muelle y esto es muy importante, es una forma muy inteligente y equilibrada de hacer en un parque familiar, en un parque donde los niños quieren diversión, pero los papás quieren diversión, donde la adrenalina es importante, pero también la tranquilidad es importante. Y en Legoland yo le doy 100 puntos, he visitado muchísimos parques de diversión donde es adrenalina, 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 es bueno, pero me gusta mucho el equilibrio de los juegos familiares que tiene Legoland para combinar estas emociones. ¡Llegamos al ninja volador! Este es fantástico. Cada pasajero tiene su propia silla y lo mejor de esta atracción es que cada quien la mueve como quiera. La puedes girar 360 grados. En esta grabación no se ve mucho porque las personas son más tímidas, pero hay muchísimas personas que giran esto como si fueran pájaros, como si fueran profesionales, y la diversión está en que te sube y te baja, pero tú la aumentas cuando giras tu propia silla. El ninja volador. ¡Llegado! 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 Expedición Faraón. Aquí mi familia ya ha ganado tres veces. Hemos vuelto unos expertos en esta carrera. Es una competencia súper fantástica, llena de adrenalina y que te deja completamente muerto. Hay que pompar, hay que darle aire a este auto para que llegue a la meta Pero esto tiene una pequeña clave que nosotros la descubrimos después de tantas veces de ir al Legoland Y es que hay que pompar despacio y hasta el fondo Muchas familias hacen rápido, 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 eso no sirve de nada Hay que darle la bomba, pero hay que hacerla hasta el fondo Allí tienes que llegar y con una manguena llenar un balde Que te va a decir cuándo estás listo y esta familia ya está lista, ya puede regresar Y bueno, al final los niños reciben un pequeño recuerdo Un Legoland impreso de la fábrica que ya vamos a visitar Pero es una adrenalina de minutos, pero súper súper chévere Lo malo es que así sea que ganes o pierdas, tú tienes que regresar el auto a la meta ¡Ay, la batalla del capitán! ¡Me encanta! Yo le voy a buscar un sinónimo al Legoland Definitivamente, agua En el Legoland se viene uno a divertirse y a mojarse En estos barcos que van guiados mecánicamente, es decir, nadie los tiene que conducir Las personas tienen que disparar, disparar, disparar Pero la ventaja, miren estos dos niños, las personas que están afuera también pueden mojar a las personas que están en el barco Los que están afuera tienen mucha más ventaja, porque las pistolas tienen un alcance mucho más largo Y se mueven en un ángulo mucho más libre, es decir, que a ti te mojan o te mojan En este momento no había muchas familias, pero cuando son cinco o seis barcos a la misma vez conduciendo Terminas completamente mojado Además, miren estos barriles aquí Dentro de ellos hay una programación que si las personas le disparan, le ponen mucha agua De repente sale muchísima agua y te mojas completamente Claro está que si algunas personas no desean mojarse completamente Aquí en este negocio te pueden vender como una especie de capa Que te protege para que no termines completamente mojado Eso más que todo como en el otoño donde está un poquito frío Pero aquí la idea es mojarse sí o sí La batalla del capitán, me encanta Si no tienes ganas de subirte a las tracciones mecánicas, si estás cansado Siempre hay un espacio animado Hay muchísimas zonas para que los niños jueguen Hay muchísima música, hay muchísima decoración Aquí las personas se pueden hacer una foto muy chistosa, estilo pirata Diversión en todos los espacios Y esta atracción tiene un truco que me encanta Me subí allí una vez y nunca más Vas en un bote acompañado de varias personas El bote se conduce completamente solo No hay que hacer nada Y te llevan en un ambiente de disfrutar, de paz Desafortunadamente el recorrido desde afuera no se puede ver Y cuando uno está en el barco está prohibido sacar teléfonos Entonces no se los puedo mostrar Pero todo ese barquito, todo ese barquito va detrás En un paisaje muy tranquilo El agua muy tranquila Como si estuvieras disfrutando, conociendo, relajándote Y ese es el truco de esta atracción De repente y en muy poco tiempo Comienzas a subir Miren ya está el barco allá arriba Te para y te lanzan increíble En una velocidad que tú tienes que gritar Y esa es la atracción de este juego Que jamás me voy a volver a subir allí Bueno y por aquí les muestro esta exposición de bustos De personajes famosos Jugadores de fútbol a nivel mundial Y miren ustedes Esta es la magia del Lego Esa es la creatividad Las cosas que se pueden lograr con todas esas piecitas A mí me parece fantástico Poder representar el rostro de una persona Miren cómo se ve Increíble Mucha diversión para los niños Sin necesidad de hacer largas filas Este es el parque acuático Donde los instrumentos musicales Funcionan a través de unos sensores Donde los niños caminan Como la niña que está allí Y suena una melodía Y obviamente sale agua por todas partes Porque la idea es siempre Que todos se mojen Llegamos a la casa del Ninja Go Y este juego se llama Spinji su espina Que es exactamente un giro que se da En este tipo de combate Y que usa mucho los Ninja Que son la segunda Grande marca de Legoland Los Ninja Go Ya se los voy a mostrar Y este juego es muy divertido También para aquellos que observamos Porque hay dos botones Que hay que hundir exactamente Para que la máquina De el giro completo El chiste es que muchas personas No lo logran Y se la pasan toda la vuelta Con los pies arriba Y la cabeza abajo Y seguimos en la casa De los Ninja Go El éxito rotundo De Legoland Estos ninjas Enloquecen a los niños Camisetas Cuadernos Juguetes Películas Videojuegos No hay más que decir Son seis ninjas Comandados por el maestro Y que tienen poderes Fuego Agua Tierra Todos los elementos Aquí es la casa de ellos Afuera Obviamente Hechos todos en Lego Para que los niños Se identifiquen con ellos Y adentro Hay un juego Fantástico No se los puedo mostrar Porque está Prohibido grabar Pero el juego Es como Un Nintendo Donde tienes que dispararle Obviamente Al enemigo Y todo lo haces Con sensores En las manos No tienes ningún control En la mano Y un auto Te va guiando Por todo el recorrido Si vienes en el Legoland Resort Tú tienes que entrar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces A la casa del Ninja Go Es fantástica Y como aquí la idea Es que ustedes Conozcan Y se sientan Como si estuvieran En este lugar Les voy a mostrar El castillo Del dragón de fuego En un poco más Al detalle Aquí Obviamente La atracción Es una diversión mecánica Que ya la vamos a ver Pero me gusta mucho Todo el montaje Que hicieron De este lugar Toda la decoración Y la intención De que se vea Como un castillo Como tal En cada rincón Siempre hay alguna decoración Obviamente Hecha en Lego Que hace las cosas Un poco más Realista Y que obviamente Pues a los niños Y también a los grandes Nos atrae mucho Mientras uno espera Mientras uno camina No solamente Subirse a las máquinas Para tener diversión Sino también Sentirse en un lugar Con una buena Ambientación Además Es importante Que les cuente Que de estas figuras Siempre sale una voz Una grabación Que tiene que ver Con el tema De lo que está pasando Alrededor Algunas tienden A llamar a las personas ¡Ey, ey, ey! Tú, tú, tú! Funcionan automáticamente Y otras Con sensores Cuando hay alguien Muy cerca Comienzan a hablar Y esto es importante Porque hace que el ambiente No haga sentir A las figuras Como simples Figuras Que no se mueven Sino que están Como interactuando Con las personas Que pasan Al lado de ella El castillo Del dragón de fuego Y esto es lo que esconde El castillo Del dragón de fuego Una montaña rusa Que al principio Va muy despacio Y después ¡RÁCATREN! Acelera como loca Y hace gritar A todos sus pasajeros Y por aquí Les comparto Este corto recorrido Para que ustedes vean Cómo es el ambiente Cómo se ve eso por allá Allí tenemos La cara de Einstein Es siempre lleno Sin importar Qué temporada sea El Legoland Siempre lleno Sin importar Qué tan temprano Tú llegues Otra familia Y también llegan Temprano como tú Así que Las colas Sí o sí Están presentes Algunas Sobre todo En el verano Pueden durar Fácil Fácilmente Unos 45 minutos Obviamente Vale la pena Porque la diversión Es garantizada Pero el Legoland Siempre Siempre Está lleno Miren que este juego Se ve muy sencillo Pero es muy divertido Y lo que más me gusta Es que incluye mucho A los niños La idea Es subir 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 Con las manos Hasta que se llega Al tope de arriba Y después Se deja en caída libre Se ve tranquilo Se ve fácil Pero el corazón Boom Boom Se acelera un poco Ay no Ustedes me van a perdonar Pero a mí me encanta El safari Y como a mi hija Le encanta Entonces yo tengo La excusa perfecta Para subirme En este carrito Este es un recorrido Obviamente Lleno de animales Hecho con figuras Lego El auto Se conduce Automático Nosotros los pasajeros No tenemos que hacer nada Arranca solo Y se frena solo Y el recorrido Tengo que decir Que es un poco rápido No es tanto de disfrutar Es más como de llegar Pero vale muchísimo la pena Y bueno Después de tanta adrenalina Subirse aquí Vale la pena Las filas Son muy largas Tengo que decirlo Porque la mayoría De los niños Quieren subirse Pero Si vale la pena hacerlo Allí tenemos Muchísimos animales Algunos tienen ruido El león El tigre El elefante Que justo cuando El auto pasa por allí Me imagino Que a modo de un sensor Sale este sonido Y pues Hace que el recorrido Sea mucho más Realista Digámoslo así Lo uso mucho No lo puedo grabar todo Mira el rinoceronte Aquí están los leones Hay muchísimas maneras De obtener Vistas fantásticas Del Legoland Resort Una de ellas Es esta Abuelo de pájaro Pero aquí entre nos No vale la pena La fila es eterna Y una vez Uno está dentro De este juego En menos de un minuto Uno ya está Descendiendo otra vez Así que nada recomendado Pero lo que sí les recomiendo Es este recorrido Que me encanta Es hecho En un carrito Que funciona Automáticamente Y que tiene Unos pedales Que los primíparos No lo saben Y comienzan a pedalear Entonces la velocidad Del auto Se aumenta En el auto Hay una voz Que te dice Vamos pedalea ¿Qué pasa? Estás cansado Necesitas una ayuda Entonces las personas Pedalean Pero el recorrido Se acaba más rápido Si ustedes no hacen nada El recorrido Es mucho más lento Y se tiene más tiempo Para disfrutar Lo que uno aprende Después de tantas veces De ir allí También está este tren Que va por toda la periferia Del resort Toda la zona Donde están los juegos Y allí se pueden observar Casi todo lo que ofrece El parque Y uno se puede antojar Decir aquí Quiero venir Esta parte quiero evitar Y también se pasa Miren allí Esta es una zona De exposición Inmensa Todo está hecho Completamente en Lego Y está muy bien animado Con luces Con agua Con sonido Con movimiento Y por supuesto Están representados Los edificios Más emblemáticos De Alemania Las ciudades Más emblemáticas Pero también Por ejemplo Está Venecia La plaza de Venecia Están muchísimas cosas De Italia Muchísimas lugares Conocidos De los Estados Unidos Están en esa zona Y eso se lo voy a compartir En otro video Porque es verdad Extensa Y vale la pena Detallarla Muy muy interesante Aquí estamos Se acuerdan En el recorrido Del muelle Que les mostré Se tiene una panorámica Fantástica Del parque Lo que pasa Es que miren allí Está mojado Se vino la lluvia Y todos salieron corriendo Pero después Hice un segundo recorrido Para ustedes Y para que puedan ver Todo esto Esta es la ciudad Del Lego Créanme Es Wow Lo máximo Fantástica Se las mostraré En un próximo video Y si se quieren llevar Un recuerdo Gratis Del Legoland Entonces Tienen que visitar La fábrica Allí Antes de recorrer Las instalaciones Presentan Un video Donde le explican A las personas Cómo comenzó Esta idea Quién creó El primer Lego Y cómo fabrican Las piezas Lego En el recorrido Se pueden ver Máquinas Funcionando Y creando Estas figuras Con muchísima explicación De verdad Es muy interactivo Las personas Pueden hundir botones Las personas Pueden leer Pueden responder preguntas Y la visita A la fábrica Definitivamente Hay que hacerla Es un poco llena Es muy estrecha Hay que caminar Prácticamente En fila india Pero definitivamente Hay que visitar La fábrica De las figuras Lego Y a esta atracción Ellos la llaman El paseo De la oruga Yo la llamo El paseo Del masoquista Esta vaina Es súper veloz Las sillas Son en madera Súper estrechas Cuando arranca Uno no sabe Cómo cogerse Talla por todas partes Pero una vez termina Uno dice Otra vez Otra vez Otra vez Es súper divertida Una vez Va en sentido De la manecilla Del reloj Y después Inmediatamente Se devuelve Duele Pero me encanta Y ahora les muestro La casa del dragón Esta fue la mejor Perspectiva Que encontré Es muy divertida Tiene dos vueltas Lo que significa Que dura Mucho más tiempo Que muchísimas Otras atracciones Y aquí están permitidas Todas las edades Es tranquila Es veloz Tiene adrenalina Pero no mucha Si me gusta también Mientras caminamos Por allí Déjenme darles Un poquito De información El Legoland Se encuentra ubicado En la ciudad De Gunzburg En Alemania Fue inaugurado En el año 2002 Los precios De los tiquetes Varían según La temporada Siendo Obviamente La del verano La más costosa Para que tengan Una idea Los tiquetes En las temporadas Frías Cuestan alrededor De 39 euros En el verano Para un niño Vale 58 euros Y para un adulto Vale 64 euros Hagan ustedes Por favor La conversión En vuestras monedas A esto Hay que sumarle Si quieres Entrar al restaurante Si quieres Pases VIP También se puede pagar Para no hacer Ninguna cola Se tiene un tiquete Especial E inmediatamente Tú estés delante Del juego Sin importar Que larga O corta Sea la fila Te tienen que dejar Subir De primero Obviamente Todo esto Incrementa El costo De los tiquetes Pero dicen Pero dicen Que vale la pena Mejor pagar Y no perder El tiempo También existe Otra opción Que es la que tenemos En mi familia Que es comprar Una tarjeta Para todo el año Es muy costosa Pero si vas frecuentemente A este parque Te darás cuenta Que es muchísimo mejor Con esta tarjeta Puedes entrar Cuando quiera Menos Los días Oficiales O los días Pico Como celebraciones De Halloween O una fiesta En el verano Esos días Están excluidos Porque obviamente El parque Necesita ganar Y esas son las fechas Donde las personas Más lo visitan También Tiene un hotel Ubicado dentro Del mismo resort Y que no se los puedo mostrar Primero Porque está Protegido Por una vegetación Súper densa Y segunda Porque a la entrada Habían dos Antipáticas personas Que ni siquiera Me dejaron acercar Pero si les puedo contar Por lo que he visto En la página oficial En internet Que las habitaciones Son el sueño De cada Lego Fan Con decoración Juegos Exclusividades Todas temáticas Y hechas Para que la experiencia Sea inolvidable Sin dejar de mencionar Que el precio De la estadía No es para cualquier Bolsillo Y menos para uno Como el mío El Legoland Digamos Oficialmente Está abierto Desde principios De marzo Hasta diciembre Como para que tengan Una idea Pero dentro del tiempo Que realmente se puede Disfrutar El parque Es desde marzo Hasta principios Del otoño Porque ya El resto De los meses Y de los días Depende mucho Del clima Si cae mucha nieve Si no cae Aunque ellos Intenten hacer Todas las actividades Que atraigan A las personas Tenemos que ser claro Un parque de diversión Al aire libre Con hielo Con nieve Con frío No hace diversión A nadie Así que Aunque ellos Estén siempre abiertos Lo mejor Que yo les recomiendo Es visitarlo Al principio De la primavera Y los primeritos días En el otoño Del resto No gasten su dinero Y si se recuerdan Que les dije Que el Legoland Es sinónimo de agua Entonces Cuando lo visitemos Que sea mejor En esa temperatura Rica Que nos podamos mojar Que podamos divertirnos Y refrescarnos Miren Aquí estoy Al frente Del cine El Legoland Tiene sus propios Videoclips Exclusivos Estos no se encuentran Ni en el cine Ni tampoco Se pueden comprar Solamente Se pueden ver aquí Cuando se visitan Las instalaciones Del Legoland Son videoclips Que duran Entre los 5 Y los 7 minutos Máximo Y en los cuales Hasta el momento Son 7 Y los protagonistas Siempre son Los Ninja Go Estas son las afueras De un restaurante Donde venden hamburguesas Y me gusta mucho La decoración El dinosaurio Tiene una hamburguesa En la mano Y como este es un resort Es algo enorme Se preocuparon mucho Para que las personas Mientras lo recorren Siempre tengan algo que ver Algo que hacer O un lugar donde descansar Así Tú puedes caminar Y no sientes Tanto cansancio Ni sientes que Has caminado demasiado Aquí no vamos a entrar Pero sí A manera de información Se los quiero mostrar También tiene un acuario Que hace parte Del Sea Life Es un acuario Enorme Que les estaré compartiendo En un video En el futuro Que vale muchísimo La pena Porque hay animales De verdad Muy curiosos Poco comunes Por decirlo así Y ahí en el Legoland Se encuentra Es muy pequeño Realmente Es como por hacer presencia No tanto como para visitarlo Pero para que ustedes sepan Que también está Este barco pirata Nada fuera de lo normal Para toda la familia Diversión tranquila Pero para que ustedes sepan Que también existe También tienen un teatro Que se los recomiendo Pero eso sí Tienen que estar Muy atentos Porque no tiene programación Durante todo el día Sino en unas ciertas horas Y como es tan bueno Las personas suelen llegar Casi media hora Antes de la programación Y una vez está lleno Se cierra No dejan entrar a nadie más Así que en relación A la cantidad de personas Que hay en el parque Con la cantidad de personas Que caben en este teatro Es desproporcionada No caben muchas personas Pero vale muchísimo la pena Gastar la media hora Y sentarse allí Esperar la función Porque los personajes De verdad Son muy divertidos Magos Mimos Payasos Acróbatas De todo tipo de presentación Y con la misma adrenalina Alegría Emoción Entusiasmo Y con el rostro De mi padre Que nos vino a visitar Alemania Me despido De este video Espero Muchísimo Que les haya gustado Que se hayan sentido Caminando conmigo Que hayan conocido El Legoland En la ciudad de Gunsburg Aquí en Alemania Y trate de mostrarle Lo más posible Un lugar Para toda la familia Que si ustedes No pueden estar aquí Tranquilos Que Carolina Desde Alemania Se los muestra Les deseo lo mejor Bis zum nächsten Mal Hasta la próxima Tschüss Chao Suscríbanse Si quieren Dejen los comentarios Y denle like Adiós Está presumiendo Y ni quiero Saber dónde está Legoland Resort Legoland Legoland Ajá La ciudad de los ladrillos Más famosa Sí Chao, chao Vamos a seguirnos divirtiendo